Continúa la jornada 7 de la Liga Pro y el día de hoy tendremos el compromiso entre el Club Sport MLEG vs Liga Deportiva Universitaria de Quito Partió a jugarse en el Estadio George K por la partida a las 17 horas Por un lado el Club Sport MLEG llega a esta fecha 7 de la Liga Pro logrando una valiosa victoria en condición de visita derrotando a Centro Deportivo Olmedo por 2 a 3 Victoria que lo ubicó en la segunda posición con 13 puntos El día de hoy el cuadro eléctrico tiene la posibilidad de ser el nuevo líder de la Liga Pro si es que logra derrotar a Liga Deportiva Universitaria de Quito Ya que con la derrota de Barcelona ante Deportivo Cuenca días atrás le da la posibilidad al cuadro azul de ser el nuevo líder del campeonato ecuatoriano Por su parte Liga Deportiva Universitaria de Quito llega a esta nueva fecha del campeonato ecuatoriano empatando en casa 0 a 0 ante Muxuruna Empate que no le permitió estar más cerca de los punteros de esta Liga Pro 2021 Actualmente el cuadro albo se ubica en la sexta posición con 10 puntos Si bien de lo que va de la presente Liga Pro, Liga Deportiva Universitaria de Quito ha obtenido dos victorias, cuatro empates y hasta el momento se mantiene invicto Y bien estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre Club Sport ML y Liga Deportiva Universitaria de Quito Partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga Pro 2021 El cuadro azul alinearía de la siguiente manera con Ortiz, Caiseo, Leguizamón, Sosa, Gracia, Arroyo, Rodríguez, Carabalí, Zapata, Rojas y Barceló Mientras que Liga Deportiva Universitaria de Quito alinearía de la siguiente manera con Gabarini, Perlaza, Guerra, Corozo, Cruz, Alcibar, Piovis, Unino, Arce, Julio y Borja Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión Nos vemos